Música Nuevas inversiones productivas en el parque industrial, con una importante inversión y la generación de gran número de nuevos puestos de trabajo. Cinco nuevas plantas están en proceso de construcción en el parque industrial de nuestra ciudad, tras la reciente puesta en marcha de la planta de la empresa Agrobolsas, marcando un sostenido incremento en el número de erradicaciones producidas en el agrupamiento en los últimos años. Las empresas Agropac, Industrial Arenas Tandil, Carpintería Moderna, Sulbat y Las Dinas se encuentran en diferentes etapas de construcción de sus plantas, todas ellas en un nuevo sector que el municipio logró regularizar dominialmente y comienza a urbanizarse. El crecimiento sostenido del parque industrial tiene un fuerte impulso a través de la Constitución del Ente Administrador del Agrupamiento, integrado por los empresarios radicados, la Comuna, la Cámara Empresaria y Apimet, que ha encarado en el último año la realización de obras tales como el hormigonado de los cruces de calles, la ejecución de la red cloacal, que se encuentra en su etapa final, y la proyección de una red de fibra óptica para dotar a las empresas de conectividad de última generación tecnológica, para cuya ejecución se aguarda un subsidio de la Nación. El Intendente Miguel Lunghi resaltó la magnitud y la importancia de las inversiones productivas en Tandil, a la vez que remarcó que hemos tomado como una prioridad la organización y desarrollo del parque industrial para facilitar la erradicación de nuevas empresas, algo que conseguimos a través del trabajo conjunto con el sector privado. El Intendente destacó que estamos muy satisfechos porque para fines de 2013 estaremos completando la erradicación de 14 nuevas empresas en tres años, con una inversión cercana a los 60 millones de pesos y la creación de 250 nuevos puestos de trabajo.